Bienvenidos cruz amigos y bueno esta vez vamos a hablar sobre si Leo018 ha regresado al servidor de MinLC Si va a volver a ser el dueño y cosillas por el estilo Bueno como les comentaba vamos a checar ese tema de si va a volver o no va a volver Ya que por ahí colocaron creo que uno de los owners o ex owners colocó un texto en su discord Si no estoy mal de que Leo018 había comprado de nueva cuenta el servidor y lo iba a retomar Bueno antes de ver o dar mi opinión de si creo que va a regresar o no va a regresar Primero vamos a analizar el por qué vendió el servidor Primeramente no me acuerdo en que año lo vendió pero el tema del por qué Es de que él ya estaba algo cansado de llevar todo el cargo del servidor Una, él configuraba sus plugins, él hacía configuraciones de todo No eran genéricos vaya a pesar de que algunos son de paga no eran genéricos Él los hacía y los creaba entonces eso conlleva bastante tiempo El actualizarlos te quita bastante tiempo Aparte de eso ya en sus últimos meses pues bueno hubo muchas polémicas en el servidor Porque tenía preferencias muy notables por algunos staffs O algunas staffs que se encontraban actualmente en el servidor en ese momento Había muchos pleitos por parte de algunos staffs internamente Pero después empezaron a salir algunas publicaciones en el foro de MinnL Empezaban a salir algunas publicaciones por parte de cierto staff Lo contestaba alguno otro y se empezaban a meter Entonces ya estaban exponiendo mucho los problemas internos del servidor Bueno Leo a raíz de esto decide vender el servidor Quizás porque ya tenía algún otro proyecto en mente Se quería dedicar a otra cosa Ya no quería seguir siendo el dueño de un servidor de Minecraft A lo mejor tenía algunas otras aspiraciones Quizás necesitaba dinero No lo sabemos Pero el chiste es que lo vende ¿A quién se lo vendió? Se lo vendió a un niño Literal se lo vendió a un niño Que se llama O bueno su nick en Minecraft Era AlexDroid Este niño prácticamente compró el servidor Y no sé cuánto pagó Este no recuerdo Creo que sí sabía el dato exacto de cuánto había pagado Pero ahorita no lo tengo Y la verdad me da flojera buscarlo El chiste es que este niño compró el servidor Y en vez de manejarlo bien No sabía yo creo ni administrar su cajón de la ropa Entonces menos un servidor Se dejó manipular por mucha gente Le dio rango y acceso a Aquí me da un poco de risa Pero le da acceso a la consola Prácticamente le da acceso a todo Hasta el baño de su casa Yo creo le dio acceso A un usuario El cual se llamaba Juan Juan C Y traía algunos numeritos No sé por qué todo el mundo antes Utilizaba numeritos en su nombre Pero bueno El chiste es que le da acceso a este Este usuario que se llama Juan Que era parte del staff antiguo Cuando se encontraba Leo Lo malo de que le da staff a esta persona Bueno le da prácticamente acceso libre Por el servidor a esta persona Es de que no mucha gente quería Bueno prácticamente casi nadie quería A esta persona de De configurador De developer De owner Como le quieran llamar No lo querían en el servidor De esa forma Vaya Tenía muchas personas en contra Y pues bueno Como Droid Siendo un niño No sabe tomar decisiones Cuando ve que toda la gente Se le viene encima Lo que se le hace fácil Es quitarle el poder Por así decirlo A esta persona Y si le sabes que ya no me vas a ayudar Y ya no me funcionas No me sirves La gente no te quiere Fuera En vez de dialogar Con esta persona Y decirle Oye No sé A lo mejor hasta cámbiate el nick Y te ponemos otro nick Y ya está Para que la gente no te identifique Como Juan Y te puedan identificar Como no sé Pedrito No Le quita los permisos Pero ni siquiera avisa Ni siquiera le da oportunidad A esta otra persona De a lo mejor Demostrar que si podía configurar O que gracias a él Iba a salir bien El servidor a flote No le quita los permisos Y pues Fue un grave error Hacer esto No porque yo Yo confiara en esta persona Si no fue un grave error En el punto de que Primero le quita el poder Verbalmente Y después se lo intenta quitar Cambiando accesos Cambiando contraseñas Usuarios Quitando permisos Etcétera Etcétera Pero esta persona Repito Estaba metido Hasta la cocina De su casa Entonces tenía acceso A todo A todo Y fue cuando Hubo una temporada De hackeos Que vaya No es un hackeo Realmente Él grifeaba Nada más El servidor Porque lo grifeaba Porque no estaba Hackeando Porque él tenía Los usuarios Y las contraseñas Para acceder a la consola Y estar Modificando permisos Del servidor Pero era Todo lo que Él quería hacer Seguido de esto Droid contacta Nuevamente a Leo A Leopoldo Y le pide ayuda Para recuperar El servidor Pero obviamente Tuvo que Dar algo de dinerillo Para que este Leo le ayudara Porque prácticamente Él se fue del servidor Para evitar Este tipo de problemas Y Droid llega Con un nuevo Problema más Entonces Leo Se va Porque no quiere Problemas Droid le trae Un problema más Pero bueno A cambio de dinero Pues yo creo que Es entendible Que quisiera regresar Leo A lo mejor Repito Necesitaba dinero No sé No sabemos Le ayuda a recuperar El servidor Después de cierto tiempo Pues sigue Con fallos Malas actualizaciones Books Reinicios Muchas cosillas Que afectaban Al servidor Y pues la verdad A la gente No le agradaba Empezó a perder gente Empezó a perder usuarios Fieles Que compraban Rango Que consumían Al servidor Seguido de esto Pues Droid ve que ya no es Algo rentable Que ya no es un negocio Rentable Donde él pueda Adquirir ganancias Y decide Venderlo Por segunda vez Esta vez no era uno Esta vez Se juntó Se juntó un grupito De si no mal recuerdo Eran ocho personas La verdad Ni siquiera me acuerdo De sus nicks Los únicos que recuerdo Era uno Que era el que Llevaba la cara Por así decirlo Del servidor Que era el Scream De ahí le seguía Mojalme Seguido de esto Fue Este Prácticamente Repito El mando Del servidor Pues era Scream Pero no muchos Estaban de acuerdo Con lo que hacía Pero metían Gente Este A la cual Bueno No me quería reír Pero me dio un poquillo De risa Porque No No aprendieron De lo que le pasó A Droid Que fue En confiar En personas Y esta vez Volvieron a cometer El mismo error Confiaron en las personas Equivocadas Les dieron acceso Igualmente Hasta su recámara Y Las consecuencias De esto Fue que les terminaron Robando el dominio Esta vez No nada más Fue un grifeo No nada más Fue que les borraran Construcciones No fue nada de esto Sino que Les robaron el dominio O sea El cual Tu pones Play.minelce.com Y te redirig Y este dominio Te va a redirigir A esta IP La cual te va a dar Acceso al servidor Pues bueno Estas personas Les robaron el dominio Por eso Actualmente Cuando tu quieres Ingresar a la antigua IP De minelce Que es Play.minelce.com Te redirige A minibox Estas personas No sé si Trabajaban en minibox O nada más Este Les robaron el dominio Y se lo ofrecieron A este servidor Y este servidor Al saber que era una IP Que pues Atrae al público Se las decidieron comprar Ignoró en cuanto La vendieron Pero si han de haber Sacado una buena ganancia Pues a raíz Pues a raíz de esto Perdieron a mucha gente Porque mucha gente No estaba enterada Ni siquiera De que habían cambiado De owner Una o dos veces Y la única forma De accesar al servidor Pues era con esta IP Entonces al ingresarla Y ir a minibox Pues se quedaban ahí O directamente Se salen del server Y se buscan otro En el que ellos quieran jugar Bueno Llevamos dos Nuevos owners Con el mismo problema De confiar en personas Y terminan dañando El servidor A raíz de esto Mucha gente Pero mucha gente Dejó de ingresar Al punto de que Ya min ALC Se mantenía con 5, 6, 7 Usuarios activos 10, 15 Esporádicamente 20, 30, 50 Si acaso Llegaba a tener En un buen día Pero no eran constantes O sea Regularmente Su media Rondaba los 10 A los 20 Más o menos Que yo llegué a ver Después de esto Empiezan a tener Más discusiones Los Owners Y Algunos Empezaron a salir Al punto de que Creo que quedaron 4, nada más 4 o 5 Quedaron Más o menos Del grupito De que En un inicio Había comprado El servidor Y después Pues deciden Vender el servidor Nuevamente Por tercera ocasión Por tercera Por tercera ocasión Deciden vender El servidor Esta vez Se Especula Se Tiene una idea Vagamente De que quizás Las personas Que compraron En el servidor Fueron Unas de las Que lo dañaron En algunas ocasiones O provocaban Algunas De las caídas O que Hubiera fallos En el servidor O sea Personas De los Que atacaban Al servidor Vaya Y dirás Pero porque Van a atacar Al servidor Y después Lo van a comprar Pues A lo mejor Lo atacaban Para bajar Los usuarios Y probablemente Que el precio Bajara Y después Ofertar Por el Oferta Y demanda Entonces Se especula Que fueron ellos No se tiene nada Asegurado Pero bueno Dejando de lado Ese tema Compran el servidor Y pues No les va muy bien O sea No les va muy bien Contratan a un Youtuber No me acuerdo Cuál es el nombre Pero contratan A X persona Esta persona Si tenía muchas viewers Tenía muchos usuarios Pero Realmente creo que Entró una o dos veces En directo A jugar al servidor Con una media Creo que de mil personas Mil y tantas personas Pero de esas mil Y tantas personas Entraron como Treinta Cuarenta personas Si acaso Porque yo vi ese directo Y De ahí Jamás volvió a entrar No les llevó público No se cuanto Les habrá cobrado Pero Yo quiero Pensar que les cobró Buen dinero Porque tenía Una buena media Pero no tiene Un buen engagement Esta persona Y no supo llevar A las personas A este servidor Después de eso Pues gastan Este Más dinero Obviamente En mantenerlo En actualizarlo Y todo No les sale rentable Y Un punto Que se me olvidó Mencionar Es que Leo Por ahí Me comentaron Vendió Todas sus cuentas Cuando vendió El servidor Quiero pensar Que se las vendió A AlexDroid Porque fue la primer Persona En contactarlo Y fue De hecho La única En contactarlo Para comprarle El servidor Directamente Entonces Supuestamente Leo vendió Su cuenta De Minecraft Su cuenta De Twitter No se Si su cuenta De Facebook Digo Que Polar Que Polar Que es uno De los Owners Actualmente De MinLC Está sufriendo Para atraer Gente Y le dice Sabes que Te ofrezco Mi cuenta De Minecraft Que es De Leo 018 El owner Original Del servidor Te va a Traer Gente No quiero 25 dólares Que es lo Que cuesta Te la vendo En 200 300 Probablemente La compro O sea Hay una probabilidad Muy grande De que Comprara la cuenta Y se haga pasar Por Leo No sabemos Si es El Leo Real Pero Se deduce Que no es Leo Real Ya que Si Leo 018 Quisiera Comprar El servidor En verdad Creen que Si se O sea El se fue Para evitarse Problemas De configurar Problemas Con los Staffs Que había En ese momento Ustedes Creen que Si se fue Para evitar Todo ese Tipo De cosas Regresaría Está Hecho Un Un Desastre O sea Si el Dejó Un desastre Supongamos En una escala Del 1 Al 10 El dejó Un desastre De un 4 Va a regresar Un servidor Que actualmente Está en un Desastre De un Nivel 8 O sea Creen que Regresaría A estarse Partiendo la Cabeza Configurar Nuevamente Meter Publicidad Al servidor Traer Nuevos Staffs Porque Obviamente Leo No tenía Developers Cuando Él Llevaba Las riendas De ¿Por qué? Porque Él configuraba Todo Y Si Siguen Los Mismos Developers Que en Este Caso Sería Obet 0 Creo Que es Obet 0 18 Si no mal Recuerdo Que es Uno de Los Developers Que ha Estado Ayudando Desde Que Alex Droid Compró El Servidor No sé Si Actualmente Siguen El Servidor De Mine Lc Pero Alex Droid Le Ayudó A Perdón Obet Le ayudó A Alex Droid Y Le ayudó A Scream No sé Si Actualmente Le ayuda Polar Pero Bueno Entonces Si En caso De que Llegase Leo 0 18 Pues Votaría A Todo Mundo Y Él Lo haría Solo Entonces No creo Que Regrese A Algo Que Ya Había Dejado En Dado Caso Empezaría Un Nuevo Servidor Desde Cero Contactando A Lo Algunas Personas Que Pues Obviamente Lo Ayuden A Configurar O A Traer Algo De Gente Pero No Empezaría Con Un Servidor Que Prácticamente Se Lo Van A Vender Y No Cuesta No Actualmente Min Lc No Vale Yo Creo Ni El Dominio Que Tiene Y Cuando Digo Al Dominio O sea Más Bien Al Host Ni Lo Del Dominio Lo Vale O sea Este No Porque No Porque Yo Diga Ay Mi Servidor Es Mejor No Simplemente No Creo Que Lo Valga Porque El Nombre Ya Está Muy Manchado Ok Cuando Tú Le Preguntas A Alguien Oye Es Que Opinas De Min Lc Siempre Es Sinónimo De Lag De Bugs De Errores De Malos Staff Malos Owners Obviamente Si Ningún Owner Se Lo Queda Más De Un Año Porque Nadie Se Lo Ha Quedado Más De Un Año Después De Y Bueno En Conclusión Creo Que Es Leo 018 Real El Que Está Regresando Al Servidor No En Definitiva No Creo Estoy No 100% Seguro Porque No No Se La Verdad Probablemente Pueda Que A lo Mejor Un Porcentaje Pequeño Sea Que Si Pero Yo Estaría Casi Un 95 97 Seguro De Que No Es Leo Y Bueno Dejando Esto Aclarado Este Pues Les Dejo Aquí El Video Si Quieren Comentar Algo Me Lo Pueden Dejar En La En La Cajita De Comentarios Aquí Abajo De Youtube Pueden Darle Like Compartir Y Pues Bueno Hasta Aquí Mi Opinión